Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. Vale, allá voy. ¡No, no! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Lara! ¡Estoy en el panel! ¡Vale! ¡La torre amplificará la señal del transmisor! ¡Vale! Ahora, busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye... Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. ¡Gracias! 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 ¡ грacias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video